Sabina, este es el grupo 2 y vamos a ver la canción, Chas, Chas y en silencio el público María Paula. Empezamos solo, ¿listo? 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 Bueno, primero tocando. Chico, naranja, naranja, un, dos, tres, cuatro, la, 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 si, sol, la, sol, fa, sol, mi, sol, cante las notas, sol, 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 la, la, sol, fa, mi, fa. Y repetimos, la, 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 si, la, sol, fa, sol, mi, sol, 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 la, sol, fa, mi, re. Muy bien, cantamos, un, dos, tres. Chas, 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 golpes con las manos, chas, 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 golpes con los pies, chas, chas, chas. Los brazos en alto, chas, 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 todos a correr. Muy bien, y volvemos a tocar. Uno, dos, tres, cuatro. La, 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 la. Muy bien. Si, fa, sol, fa, sol, fa, sol, mi, sol. Sol, 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 sol. La, sol, fa, mi, fa. Repetimos la... La... Si... Si... La... Sol... Fa... Sol... Mi... Sol... 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 La... Sol... Fa... Si... Re... ¡Muy bien, chicos!